Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Creature Packets. Criaturas empaquetadas, paquetes con criaturas. Nos metemos a trabajar en una especie de laboratorio o algo así, donde tienen criaturas empaquetadas y tenemos que conseguir realizar una serie de órdenes que nos vaya dando nuestro jefe. Crear nuevas criaturas, mandarlas... ¡Oh, qué juego peculiar, os digo! Vamos a empezar. Vamos allá. Y nos metemos en el laboratorio. Este es nuestro jefe. Hola, mi nombre no importa. Soy tu jefe y seré responsable de ti. Tu trabajo es completar órdenes cocinando diferentes criaturas diminutas, muy pequeñas. Espero que puedas figurarte cuál es el equipamiento. Es muy simple, que puedas suponer cuál es el equipamiento. Por favor, no tires basura, para eso hay una papelera. ¿Vale? Ok, estoy de acuerdo. Bien, buena suerte. Y vamos a la primera orden. ¿Vale? Veis que es Microworm, Microgusano, Scutillera y Acid. ¿Vale? Ok. De momento nosotros solo tenemos esto. ¿Vale? Tenemos el Microgusano. Yo creo que lo que vamos a hacer más inteligente es intentar sacar todos los animales. ¿Vale? Todas las criaturas. Y luego ya vamos completando órdenes. ¿Vale? Las órdenes que nos vayan mandando. ¿Vale? Una vez que tengamos todas las criaturas, la cuestión es crearlas aquí en la batidora. ¿Vale? Todas las criaturas. Y luego las vamos metiendo en el microondas. Y directamente calientas el paquete y sale la criatura y das al botón y mandas la orden. Tenemos tres reprimendas. ¿Vale? Por si lo hacemos mal. Vale, el juego la verdad es que es completito. Vamos a empezar, ¿no? Así despacito. Microgusano. Un gusano muy pequeñito. ¿Vale? 10. Pues yo creo que me vas a dar dos. ¿No? Porque con uno solo no creo que hagamos nada. Vale, dame uno. Lo echamos aquí en la batidora. Pugú asquerosete, ¿no? Señor. Y veis que por aquí hay carteles, ¿no? De distintas recetas repartidos por ahí. Es lo que vamos a utilizar para crear las nuevas criaturas. Felicidades. Has alcanzado, has creado tu nueva receta, ¿vale? Nuevas recetas serán añadidas automáticamente a la máquina, ¿vale? Vale, así no tienes que crearlas otra vez en la batidora, ¿vale? Ya tenemos escutillera. Vale, veis que hay dos microworm, que es lo que acabamos de hacer. Crear una escutillera. Ahí estaba la... La esayera. Tenemos una escutillera. Vamos a ver qué podemos hacer con microworm y escutillera. Vamos a ver si lo encontramos por ahí. Microworm, worm y escutillera. No, eso es más avanzado. Vamos a ver... Nada... Vale. Aquí ya podemos ver, ¿no? Caterpillar. Dos microworm y una escutillera. O sea, nos hace falta dos microworm. Me parece, ¿eh? Vale, un 10. Y otro. Ahí estamos. Echamos uno. Echamos el otro. Y lo batimos. Bueno, me he equivocado. Waste. O sea, dos microworm... Igual no es esa la receta, puede ser. A ver esta. Ah, microworm y escutillera es un api, ¿no? Vale, vamos a ver. Sí, porque los bichos es fácil confundirlos, os lo digo, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos una. Hay que encontrar bien la receta. O sea, que esa que he visto ahí es un api. No es una escutillera. Vale. Es difícil. Ahora sí. Tenemos un api. Yo creo que ahora sí que podemos hacer esto. Y dos microworm, ¿no? Nos da un caterpillar. Vale. Ahora sí. Esa es una. Y esa es otra. Bien. He quedado stack. Ahí. Vale, ahora. Le voy a dar de uno en uno, porque si le doy varios yo creo que hace cosas raras, sí. Vale, tenemos otro. Caterpillar. Ya tenemos cuatro. Vamos a ver qué receta con caterpillar. Esos son... Dos afi y una escutillera, ¿no? Me parece. Bueno, este... Vale, tritúralo. Lo tiramos a la basura. Sería dos afi y una escutillera, ¿no? Me parece. Vale, dame de uno en uno, porque si no, sí. Doce. Dos afi y una escutillera. Vale, pues dame otra afi. Y vamos a ir creando todas las criaturas, ¿vale? Y ahora una escutillera. Yo creo que es mejor hacerlo así, que no hacer las órdenes y irlos creando, ¿no? Así ya las tienes todas creadas. No, no sé si me explico. Vale, ahí tenemos. Tenemos un escarabajo. Vale, ahí lo podéis ver, la receta. Y con el escarabajo, vamos a ver qué podemos hacer. La rana no la tenemos. Vamos a ver qué receta hay más con el escarabajo. Esta sí la podemos hacer, la del caracol, ¿no? La del caracol sí la podemos hacer. Es un afi, un caterpillar y un microworm, ¿no? Vale, un afi. Tritúrame eso, sí. Vamos a tirar la basura. Dame el afi. Un caterpillar. Y luego el microworm, ¿no? Con el 10. Nos vamos creando todas las criaturas. Así las recetas que nos vaya mandando, las hacemos del tirón, ¿vale? Yo creo que es más inteligente. Vamos, no sé. Las haces todas primero, llenas todo lo que es la máquina de criaturas, ¿no? Y si no me he equivocado, vale, tenemos un caracol. Vale, vamos a ver. Más recetas con caracol. No tenemos ni la rana ni la mariposa. Vale. Vamos a ver qué hay por ahí. Caracol. Caterpillar. Y escutillera, ¿no? Vale, vamos a ver. Caracol, que ya lo hemos echado, ¿no? Me parece. Caterpillar, el 13. Y me parece que el otro es una escutillera. Vale, que sería el 11. Vale, y el 11. Escutillera. Lo siento que se había quedado el juego pillado. No me salía el ratón. Directamente. Vale. Disculpad. Vale, tenemos otra receta. La de la rana. Vale, está súper gracioso, ¿eh? La verdad es que sí. Rana y dos escarabajos es el escorpión. Vale, pues dame dos escarabajos. Aquí llevamos un escarabajo. Lo llevamos. Vamos a por otro escarabajo. Ahí estamos. Y nos vamos creando todo lo que es toda la máquina esta, ¿vale? La vending machine. La máquina expendedora. Vale, tenemos un escorpión. Ahora sí que sí. Vamos a ver. ¿Qué más podemos sacar por ahí? Tenemos eso. Tenemos eso. Eso todavía no. ¿La mariposa la tenemos? La mariposa no la tenemos todavía. Vale, dos escorpiones y una rana. Ya que hemos echado uno, un cangrejo. Vale. Vale, pues dame otro escorpión. 19. Sigamos aprovechando, ¿no? Y no lo desperdicio. Y dame una rana. Ahí estamos. Y creamos más. La verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? No sé. Es peculiar, ¿no? Y tenemos un cangrejo. Tenemos un cangrejo. Mariposa la tenemos. El cangrejo también. Cangrejo, escorpión. Claro, murciélago no tenemos. Murciélago no tenemos. Ah, mira aquí, ¿no? Caracol, rana y mariposa. Espera, tira esto. No debería hacer eso. Pero bueno. Caracol, rana y mariposa. Vale, pues vamos allá. Caracol. Llévatelo. Una rana. 15. Eso es. Y mariposa, ¿no? Y una buena mariposa. Sí, señor. Sí, señor. No me he creado la mariposa. Ah, no me he creado la mariposa todavía. Pues va a ser lo que va a hacer primero. Sí. Vale. Pues vamos a crear la mariposa. Así que es más básica. Vale, he desperdiciado aquí. Y ahora sí podemos hacer el siguiente, ¿vale? Sorry. Vale, vamos a hacer la mariposa. Sí. Porque sin mariposa, claro. Caterpillar. Áfid. Vale. Y el otro. Vale. Y cubitera. Vale, vamos a ver. 13. Ya es un poco lioso, ¿eh? Caterpillar. Se vuelve un poco lioso, ¿eh? Áfid. Eso es. Y escutillera. Que además es más básica, ¿no? La mariposa. Y 11. Eso es. Y nos creamos la mariposa. Ya digo, puede ser un poquito lioso, ¿eh? Sí. Entre las recetas, tal. Vale, y ahora con la mariposa. Vamos a ver si podemos crearnos algo por ahí. Esa hemos dicho que no. Esa hemos dicho que tampoco. Vale. Mariposa. Hemos echado rana y caracol, ¿vale? Nos hace falta la rana y el caracol. 15. La rana. Y luego el caracol. 14. Vale, bien, 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 bien. Ya lo vamos llenando. La máquina expendedora. De criaturas. No sé, está curioso, ¿no? Y tenemos el murciélago. Vale. Murciélago, escorpión y cangrejo. Hemos hecho el murciélago. Vamos a echar el escorpión 19. Eso es. Y luego el cangrejo. Eso es. El cangrejo es número 20. Ahí estamos. Y ya tendríamos toda la máquina expendedora. Y ahora es más fácil no hacer las órdenes, ¿no? Que nos vayan mandando. Vale. Y tenemos una tarántula. Sí, señor. Ahí estamos. Vas a dejar que viva ahí. Ve, la calentamos aquí. Y la tendrías aquí lista. Qué bueno sería esto para conservar especies que se puedan extinguir. Sobre todo que se puedan extinguir por la mano del hombre, ¿verdad? Por la mano del ser humano. Bueno, si hacemos así, lo podemos aplastar, ¿vale? Mira, se pone a temblar la pobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque necesitamos... No la necesitamos para la primera orden. Para que vierais el ejemplo. Lo siento, pequeña amiga. Ahí estamos. Madre mía. Ni se os ocurra hacer eso en la naturaleza, ¿vale? Por favor, ¿eh? Os lo pido, por favor. La naturaleza es la casa de los animales, ¿vale? Microworm. Escutillera y api. Vale, pues vamos allá. Microworm. Vale, que va si podemos completar las órdenes. Escutillera. Eso es. Y api. Ahí estamos. Y ya tendríamos la primera orden. Ahora podemos hacer de seguido. Completamente. Todas las órdenes. Veis, ya lo tenéis. Lo podemos mandar. A ver si se ha contentado el jefe. Bien. Dice... Date cuenta que cuando llega un nuevo terrario. ¿Vale? Se te da un nuevo terrario. Criaturas extra aparecerán. Si no están en el orden, solo aplástalas. ¿Vale? Y vete a completar la siguiente orden. Lo que os he dicho. Api. Caterpillar. Y... Vale, api tenemos, ¿no? Ahí una. Caterpillar 2. Y... Caracol 2. ¿Vale? Api tenemos aquí, ¿no? Creo que será el api. Me parece. Pero los bichos... O sea, los confundo. Sí. Ya habéis visto antes. Caterpillar 2. Vale, que sería 13. Es por no matar más bichos de lo que... Sabéis, ¿no? Caterpillar 2. Pues venga. Otro 13. Ahí estamos. Y dos caracoles. Bien buenos. Ahí estamos. Vete tú a saber qué harán con las criaturas que estamos mandando allí. Sí. Vete tú a saber. Sí, creo que es Asunafi. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Sí. Bien, bien, bien. Efectivamente. Vale, la siguiente orden. Dos caracoles, tres ranas. Vale. Primero. Vamos a ver aquí. Ninguno sirve. Por desgracia. Vale. Dos caracoles y tres ranas. Un caracol. Otro caracol. La verdad es que está simpático. El juego es un juego. Está simpático. Y vamos a ranas. 15. Otra más. Eso es. Y nos hace falta otra. Vete tú a saber qué harán con los animales. Es un juego, ¿no? Pero vete tú a saber qué harán con los animales, ¿no? Ok. Y la siguiente. Dos caracoles, ¿no? Tres ranas. Ahí la tiene, caballero. Buen trabajo. Siguiente orden. Ya nos mandan. Vale. Un caracol. Una rana. Vale, vamos a ver. 14. Un caracol. Ahí estamos. Una rana. Perfecto. Vale. Un caracol y una rana. ¿Qué más bichos hay? Nos hace falta alguno de estos que mandan. Rana, escarabajo, mariposa. No. No. Por desgracia, no. Por desgracia. Vale. Ahí está el caracol y la rana. Un escarabajo, una mariposa. El escarabajo es el 16. Un escarabajo. Un escarabajo. Un escarabajo. Un escarabajo, una mariposa. 17. Y un murciélago. Vale. El 18. Vamos a ser cada vez más superiores, por decirlo así, ¿no? Cada vez. Vale, ya estaría, ¿no? Mándalo. Me he equivocado, caballero. Vale, buen trabajo. Siguiente orden. Vale. Dos mariposas. Venga, por dos mariposas. Dos 17. Y vamos completando lo que nos van mandando. Eso es. Dos mariposas. Un murciélago. El murciélago es el 18. Ahí está. No me deja calentarlo. Lo voy a tirar a la basura, ¿vale? Había sido algún bug o algo. Vale, 18. Voy a darle otra vez. Ah, no. No será algún bug. Es que igual está llena. Claro. Dos mariposas y un murciélago. Vale, el resto hay que chafarlos, ¿no? No, no es que esté bug. Dos mariposas y un murciélago. Escorpión y cangrejo. Vale, estupendo. Todo esto lo tengo que chafar. Vale, ahora sí lo podemos poner. No, no era ningún bug. Es que si está llena no te deja poner más. Vale. Dos mariposas, un murciélago, un escorpión, el 19. Eso es. Y dos cangrejillos. Vale. Dos veintes. Vale. Un cangrejo. Y otro cangrejo. Si hiciéramos algo mal, pues supongo que nos reprendirían, ¿vale? O no sé. Podemos probar, si no. Vale. Dice la última orden. Podríamos probar, sí. A ver, mandar orden mal. Ordenes mal. A ver qué ocurre, ¿no? Vale, ahora mismo no. Ahora vamos a hacerlo bien. Una mariposa. Vale. Pues vamos a empezar. Una mariposa. 17. La última orden. Eh, antes de esto. Vamos a ver si alguno se puede salvar. Mariposa, murciélago, escorpión. Me parece que no. No. Qué pena, ¿eh? Mariposa. Murciélago. Vale. El murciélago es el 18. Pariposa, murciélago, un escorpión. Es el 19. Vale. Un escorpión. Un cangrejo. Este era el 20. Y dos tarántulas, que son la 21. Pues una por ahí. Y otra tarántula. Por allá. No se matan entre sí los distintos bichos. Sí, porque madre mía. Vale, mándalo. Para terminar el día de trabajo, puedes salir por la puerta. Vamos allá. Después de que el día de trabajo terminara, decidiste no volver a ese trabajo extraño. Era para ti difícil mirar a las criaturas pasar por la calle. Las veías como paquetes de comida que necesitaban ser calentados en el microondas. Madre mía. Creado por Ken Forest en tres días. Criaturas diminutas, criaturas minúsculas. Gracias por jugar. Gracias por hacer el juego. Muy bien. Podríamos probar a ver qué ocurre si hacemos mal los pedidos. Si lo que nos va pidiendo lo hacemos mal. A ver qué ocurre. Vale, pues voy a hacer eso. Voy a volver a llenar la máquina expendedora. Voy a hacerle tres pedidos mal o tres veces mal o lo que sea. Igual no hace falta llenarla. Hace tres veces mal el mismo pedido y pasa algo. Bueno, vamos allá. Bueno, pues ya voy a tener la máquina expendedora llena de nuevo. Vale. Ahí está. Tenemos la tarántula. De momento no nos sirve. Oh, sí. Bueno, nos hubiera servido. Vamos a mandar órdenes así. O sea... A lo loco. Vale. Vamos a fallar apuesta. Vale, vamos a ver. Dame un caracol. Dame una rana. Y dame un cangrejo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos a mandar la orden mal, ¿vale? A ver qué ocurre si mandamos las tres órdenes mal. Tu orden es incorrecta. Tienes una reprimenda. Míralo por ti mismo. Vale, sube a uno. A ver qué pasa cuando llega a tres. No sé. Nos expulsan. Nos matan. No sé. Vale. Te puedo volver a dar. Vale, es incorrecto. Vale, pues no hacía falta que hubiera llenado directamente la maquina expendedora. Pero bueno, es divertido. Vale, dos. Y son muy cabezotas. Le damos otra. Tú estás despedido, ¿no? Vale, de acuerdo. O sea, que solamente pasa eso. Bien. Era por verlo. Tenía curiosidad. Igual vosotros también. Bueno, hasta aquí el gameplay. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Y luego el juego es súper peculiar. Lo podéis encontrar en el link en la descripción. Ahí abajo. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.